Lo que vamos a presentar hoy sobre todo es como un poco los antecedentes de lo que se hizo el año pasado en el grupo, en la primera prueba de grupo en torno al código creativo, hacer como un repaso de lo que son los antecedentes, de por qué surge, cómo surge y lo que hicimos el año pasado y cuál fue nuestro proceso y en ese proceso que es lo que se ha generado y hasta dónde hemos llegado y luego bueno pues como parte de ese proceso una de las cosas que se nos ocurrió era como plasmarlo de alguna manera así un poco diferente, o sea como jugando un poco ya que era un espacio de código creativo, pues intentar darle una vuelta a la idea del código creativo y bueno lo que presentamos es la idea hasta el tributo y luego también ya pues lo que se podría hacer este año, o sea que cuáles serían los pasos, entonces es un poco lo que vamos a presentar, lo que hicimos el año pasado, cuál ha sido el resultado en términos generales y en lo concreto que sería el tributo y luego lo que este año queremos intentar también. Bueno la idea del tributo surge porque en un principio empezamos a hablar de que queríamos hacer un manifiesto, el manifiesto del código creativo, o sea queríamos el rollo así como incluso polémico, ese manifiesto con el que fuéramos casi a provocar a la peña y lo que pasa es que fue demasiado ambicioso, no tuvimos la capacidad de poder entre todos los que nos juntamos poder encontrar cuáles serían las líneas claves para poder hacer un manifiesto, que es algo como reivindicativo y lo que más nos encontramos en que lo que sí que teníamos era la capacidad de poder tener tributos a mucha peña, a muchas comunidades, a muchas herramientas, a muchos entornos, eso es lo que nos dimos cuenta, lo que nos dimos cuenta en que una de las cosas que más nos ha gustado del proceso de este año pasado ha sido el encontrarnos y entonces el encontrarnos en lo físico, personas que estábamos pensando que es esto del código creativo, pero también en encontrarnos en esas referencias que teníamos, el tributo, la imagen que se ve aquí atrás no es más que eso, es los círculos de Ramón Llull o los textos de la gente por una programación liberada, o sea es como un conjunto de piezas, aparte nosotros mismos, que también hemos estado ahí como, eso, esa es la idea del tributo, el reconocer que hay un marco muy potente y muy poderoso en torno al código creativo, que hay que seguir investigando, hay que seguir indagando, pero que lo que hay también son muchas referencias a las cuales se les puede hacer eso, un tributo.